Bueno, como he visto cada uno de los procesos electorales, yo siempre he insistido que desde 1999 nosotros vivimos un gran teatro, no hay salida ni electoral, ni jurídica, ni legislativa a esta desgracia después del proceso constituyente del 99 y el librito ridículo este que sale como constitución, pero repetimos, en el 2004 fue la guinda cuando quedó demostrado en el referéndum revocatorio que era ya inviable el sistema electoral y está demostrado científicamente académicamente. Entonces cada una de las elecciones yo la he ido viendo como un escalón en el cadarzo de Venezuela y es toda una estructura para generar el proceso democrático de restauración de la tiranía. Todo se ha logrado con la ayuda de esta oposición, pero hay una cosa que es muy interesante, que es una cuenta que yo vengo sacando de cada uno de los últimos, por lo menos incluyendo el proceso de la Asamblea Nacional del 2015. El asunto es que la tiranía está instituida, el chavismo pasó todos sus años conectándose como pieza de gobierno, del gobierno legítimo y democrático, hizo todas las cochinadas para traspasar el poder a Nicolás Maduro, mantiene toda la estructura chavista, todas las cochinadas internacionales están funcionando a la perfección, todo como se ideó. Se ideó. Lo interesante de cada una de estas cosas es que a medida de que ya ese trabajo está hecho, la instauración de vida democrática estaba estaba hecha. Hay un proceso de por fin gran desgaste en lo que ha hecho posible todo eso, que es en la oposición y a medida en la gente que respalda esa oposición y a medida de que empiezan estos ciclos de más elecciones después del 2015, lo que se ha ido es por fin despertando un país, pues hay un gran sector de la población que ya termina de comprender que esa estructura opositora solamente ha servido para darle legitimidad y estructura democrática a la imposición de la tiranía. Y está también comprendiendo que esa misma estructura opositora se ha dedicado a servirse y a lucrarse de manera salvaje con las posiciones que negocia con el gobierno. Entonces, con cada una de estas elecciones han sido toda una secuencia de sucesos que han logrado por fin un gran desgaste dentro de la estructura opositora de dirigencia opositora. Y la sociedad por fin se desprende un buen pedazo de ella. ¿Eso es positivo? Sí, mucho. Porque a medida que el muro de contención, que significa la oposición, pierda legitimidad con respecto a la tiranía, más posibilidades nosotros tendremos de poder despertar el país hacia el mañana correcto. Entonces, es muy muy importante que este tipo de cosas sucedan frente a esta realidad. El desencanto que se va a vivir mañana es uno más de los tantos que se han vivido durante todos estos procesos electorales. No tiene nada nuevo. Quizá el único ingrediente es la generación de un partido más funcional aún para la estructura de gobierno que la misma oposición en todo, como la MUT. Pero en realidad lo que vamos a vivir mañana es eso, la repetición de un ciclo que sí esta vez puede ir dejando una factura a favor de la libertad de Venezuela, que se acelera cada vez más el desgaste de esa estructura opositora formal. La otra simplemente, la nueva, es más desechable que esta. Estaba viendo en Telesur un artículo que dice, ¿por qué el proceso electoral venezolano es el mejor del mundo? Es que Carter en 2006 dijo que de las 92 elecciones que hemos monitoreado, yo diría que el proceso electoral en Venezuela es el mejor del mundo. Bueno, Jimmy Carter. Eso, Jimmy Carter. Bueno, Jimmy Carter y cualquiera de los distintos validadores internacionales, la cochinada van a decir lo mismo. ¿Por qué? Porque tienen que promover que en sus países sea automatizado el esquema de votos para poder generar el proceso de la trampa de una manera más funcional. Entonces, cada uno de los países se va a ir cada vez validando más los esquemas de elecciones donde los procesos automatizados vayan cubriendo cada una de las partes, desde el registro hasta el proceso propio del voto y, por supuesto, la totalización. Entonces, cada vez que uno de estos legitimadores, este tipo de estructuras, hace ese tipo de declaración, y más siendo el proceso electoral venezolano buque y signe dentro del proceso de automatización del voto, por supuesto, lo van a seguir viendo muy bonito porque eso es lo que le conviene a leer. Pero fue muchísima gente a controlar que todo esté bien. Sí, por supuesto, todo, porque eso es de lo que hablábamos, fíjate. En el 2019, en el 2019 hubo un hito fundamental, que fue el desconocimiento del régimen de la norma. La situación era inaguantable y se desconoce al chavismo como hecho de gobierno. Bueno, lamentablemente había que reconocer algo y se reconoció el ridículo interinazo este, y se reconoció la caricatura de Faragüeyón. Pero explicábamos en aquel momento que cuando se reconocía esto, esto venía a darle la reinstitucionalización a la tiranía y a facilitar la forma de gobernar de ella en la aconteceria internacional. Entonces, lo que estamos viendo ahora es precisamente cómo vienen todos estos veedores, toda esta cantidad de organismos, a certificar este hecho electoral. Al momento en que la certifican, por supuesto, comienza de una manera más formal la aceptación internacional de que el gobierno de Venezuela es el chavismo. Punto. Y entonces, aquel desconocimiento del 2019 empieza cada vez a... continúa desvaneciendo. Y cada vez los lazos regulares vuelven a hacerse efectivos. Por supuesto, veremos cómo se avanza aún más en la reapertura de las distintas embajadas que desconocieron en su momento el gobierno del chavismo. Van a ser recibidos de nuevos embajadores en sus respectivos países. Y veremos cómo esa cochinada hace posible que el único acto decente que hubo en estos años, que fue el desconocimiento del chavismo como hecho de gobierno, simplemente se pierda gracias al haber reconocido una cosa tan estúpida como el interinato de Higüedó, que venía precisamente a esto. Por eso es que encontramos ahora tantas, tantas comisiones de distintas... con las excusas más ridículas para venir a observar este proceso electoral y es ir generando nuevos lazos que vinculen al chavismo, volverlo a llevar al concepto internacional de las naciones como representante de Higüedó. Lo que no me había dado cuenta, y es fundamental, es que José Luis Rodríguez Zapatero está allí para certificar. Eso es fundamental. Él viene cada rato, no solo viene el regalo de su minito, él viene cada rato, él le gusta. Claro, es un muy buen negocio, aquí lo tratan como rey. Pero no creo que vaya gratis. Mira, si ya se le ha pagado hasta con creces, ¿no? Lo que pasa es que también viene a supervisar sus negocios. Ah, ese me gustó más, ese está más importante. También le debe doler que quizá también le trajo a alguien un recado, Leopoldo le dijo, oye, vale José Luis, dame el favor, llévale esto a unos amigos allá. ¿Cómo salvo a mamá? ¿No le habrá dicho también? ¿Cómo salvo a mamá? Sí, quizá en algún momento eso esté dentro del margen de sus preocupaciones, aunque lo dudo, de verdad. Ellos están conscientes, conscientes de que ellos tienen un gran sector de país con el cual le pueden mentir de la manera que le da la gana, y ese sector de país va a seguirlos apoyando. Entonces, contando con que el país tiene memoria corta, que su memoria también es selectiva en muchos de los casos, el país no termina de entenderlo. El caso particular en el que se encuentra vinculada la mamá de Leopoldo, en el caso de Monómetro, viene a ser una cosa que es muy importante para que se entienda cómo funcionan las estructuras partidistas. Muchas veces se acusa a los hechos de corrupción de manera menor a funcionarios de partidos que no son los protagonistas de la película. Y aquí estamos viendo el eje, la cabeza, la élite de la estructura de voluntad popular, involucrada en todos los niveles, más allá del nepotismo, más allá de la corrupción. Es todo un aparato que fue cedido para esta realidad que estamos viviendo hoy. Y hablamos del concepto de cedido. Por eso es que siempre hay que explicarlo de una manera muy clara. Los activos de Venezuela, en el exterior, nunca debieron haber sido dados a la administración por parte del interinato este. Lo explicamos desde el inicio. Hoy, cuando otros miembros del interinato se están empezando a dar golpes de pecho, es decir, nunca se debieron haber manejado esos activos. Ellos también fueron parte del desmantelamiento, del robo a cada uno de estos activos. No pusieron el grito en el cielo cuando cada uno de ese tipo de cosas estaban sucediendo y eran evidentes desde el principio. ¿Por qué? Porque, como dijimos, desde el principio del 2019, esta gente venía con mucha hambre de robar. Una cosa que estaba a la vista. Y explicábamos, mucho antes de que hubiese el primer escándalo, que esta gente se iba a robar hasta la ayuda humanitaria. Es decir, todos los demás se le iban a robar, por supuesto. Y explicábamos siempre que es muy importante entender por qué se puede llegar a esa conclusión. Más allá del hambre de robar, más allá de cualquier otra cosa. Si lograron vender el país, participar en la estafa más grande, que es vestir de democracia voto a voto durante 26, 27 o 28 campañas, de fenómenos electorales en estos 22 años de tiranía comunista. ¿Creen que no se iban a robar aquello? Entregaron el país. Han sometido al país al más grande robo que ha habido y ahora en la historia de la humanidad. ¿Qué creen? ¿Que no se iban a robar eso? Por favor. Fíjate que a veces uno dice cómo involucran a la familia. Eso pasó con Lázaro Báez en Argentina, un señor que de ser, de trabajar en un banco como cajero, es uno de los hombres más ricos de la Argentina y él involucró a sus hijos. Entonces, cuando alguien le pregunta, ¿y en quién voy a confiar? O sea, que por una cuestión de confiar dinero robado involucra a los hijos. O a la madre. Es duro. Es duro de creer. Si te digo que ni siquiera es duro de creer. Si te digo que es mucho más común de lo que la gente pueda pensar. Lo que pasa es que muchos escándalos se logran encontrar. Sí, claro, también. Pero, no sé, que ahora el señor guiado salga a decir, ahora, que no hay condiciones para una elección libre y justa en Venezuela, cuando se cansó de llamar a votar, ¿con qué cara pueden presentarse a decir que ahora no? ¿Y sabes que es bien importante eso? Porque está el con qué cara. Nosotros hablamos también, a mediados del 2019, sobre las imputaciones futuras al guiado y a toda la estructura de la Asamblea Nacional del 2015, de toda la estructura que hizo viable del interinato. De una carga penal que bien pudiese ejecutar el chavismo, pero bueno reservarla para el mañana. Porque hay un punto que es fundamental entender. La única manera de que se pudiese haber generado algo como el interinato es porque existía una falta absoluta. Entonces, de acuerdo al librito ridículo, en el artículo creo que 2, 3, 3, dice que sin una falta absoluta, el presidente de la Asamblea Nacional tiene que llevar al país a un proceso electoral en un lapso de 30 días. Por supuesto, esa paginita la han ido modificando y tachando para que simplemente el interinato sea perpetuo hasta que anda a pasar qué es lo que pasa. Pero lo interesante de este hecho propio, de lo que han hecho con la Constitución y el mantenimiento de esta realidad, es que ellos invocaron precisamente la falta absoluta. Y vamos a esta cantidad de reconocimiento que han hecho en cada uno de los procesos electorales desde que existe el interinato. Este, como fundamental, pues el partido del guiado participa de manera directa en distintos espacios electorales. El mismo líder fundamental del partido, Leopoldo, dice yo no votaría, pero acompaño y aplaudo a los que están participando. Lo mismo dicen cada uno de los directivos del partido. Y lo mismo el guiado dice, no hay elecciones limpias, pero ha hecho campaña en todo el país levantando la mano de los distintos candidatos de la unidad y su partido. Entonces, esto es el reconocimiento de que no existe falta absoluta. Pero el colmo de la cochinada, vamos a ver, cuando ellos mismos se encarguen de llamar al país hacia el referéndum revocator. ¿A quién vas a revocar? El que dijiste que había falta absoluta, al cual no existe, supuestamente, un nosotrador y que por eso tú tomaste el cargo. Y ese es el que vas a llamar a que se vaya a un proceso de referéndum revocatorio. Es impresionante lo que han hecho y la burla constante. Por eso es que cada uno de este tipo de cosas y este tipo de realidad está increíblemente absurda. Las pudimos decir con toda tranquilidad desde el principio del 2019, porque sabíamos que eso iba a suceder. ¿Por qué? Repetimos. Si entregaron al país, ¿no iban a hacer todas estas cochinadas posteriori? Por supuesto que sí. Mañana va a haber 100.000 miembros de la milicia bolivariana vigilando la jornada electoral. Y Maduro amenazó a la Unión Europea con una respuesta contundente si los observadores presentan un veredicto sobre las elecciones. Entonces, ¿qué van a verificar? ¿Que está todo bien? Que está todo muy bien, madre. Vale. Todo, todo muy bien. Precisamente hoy arrancó a correr una fotografía donde está uno de estos observadores internacionales, este, sentado en el lobby de un hotel con una gorrita que tiene escrito en inglés que pertenece al Comité para la Liberación de Alex A. Ah, no, ahora me quedamos tranquila. Tendríamos que hacer también para el pollo. Ah, claro. Aquí estamos. Esto es impresionante. Es el culmo del absurdo y del ridículo que hemos vivido. No ahora. Todos estos años. Lo que pasa es que ahora quizá es tan increíblemente asqueroso. Quizá es ya gran parte del país, como te digo, ha ido despertando y ya no soporta más la mentira y hace público ese tipo de realidad. Va con un ojo más, más pendiente de este tipo de cosas y la saca a la luz pública. Antes era mucho más la gente que necesitaba mentirse y este tipo de cosas pasaban por debajo de la mesa. Estaba viendo, bueno, las redes sociales obviamente no están apoyando estas elecciones. Yo lo que aspiro es a que sea mucho más masivo, más allá de las redes sociales. Porque si no despiertan, con que se vea obvio. Ya sabemos que en otras elecciones mostraban imágenes de elecciones anteriores. Eso es sabido. Pero mientras salga alguien a votar, están validando. Entonces dicen, no, no hay represión si la gente sale a votar tranquilo. Sí. El país entra en un juego macabro y lo hemos explicado mucho con respecto a lo que son las elecciones regionales porque es la que tienen mayor clientelismo y mayor preocupación de la gente por la defensa de sus derechos. La gente no entiende, no entiende en realidad, eso es una cosa muy triste, pero en realidad la gente no entiende la función del parlamento del legislativo como tal. Y por lo tanto, las elecciones legislativas nunca tienen el gran peso, ¿no? Entonces las elecciones legislativas en el país siempre han ido amarradas en las elecciones presidenciales y el gobierno ha sido muy inteligente para separarlas, para poder generar más vacíos todavía. Porque si no, la gente no tiene interés en las elecciones legislativas, pues no entiende el valor del parlamento. Pero las elecciones regionales, como levantan este pico de clientelismo y ahora este pico de defensa de los derechos, siempre van a contar con un músculo electoral de gente que quiere mentirse, pues. Más allá de los que entran dentro de, repito, del clientelismo, está esa sociedad que dice, mira, el país no, pero es que a mí me interesa que aquí en mi organización, mira, vale, este alcalde, mira, él dice tal cosa, ¿no? Hay que mantener bastiones de la oposición porque creen que eso es oposición. Entonces, es muy beneficioso para el régimen socialista que vivimos, gobierno y oposición formando parte de este régimen, que las elecciones regionales sean justo ahora y en este momento, porque les va a dar todo lo necesario para la legitimación. Por supuesto que aquí no hay represión en los procesos electorales. Por supuesto, tú sabes que hay un dato interesante de esto, que me toca personalmente. Sabemos que no hay represión, sabemos que no va a pasar nada interesante y los observadores verán que el proceso se llevó con total normalidad y que, por lo tanto, las elecciones son libres. El asunto es que hoy me tocó ir a un supermercado. Me tocó ir a un supermercado y lo que necesitaba eran ciertas cosas frescas para cocinar, pero eran fundamentales. Entonces tuve que calarme la cola y había una cola para pagar realmente larga e inusual para este tipo de supermercados. Y porque la gente, en el fondo, cada vez que llegamos a un periodo electoral, cada vez que llegamos a ese día anterior de las elecciones, la gente siente miedo. Siente miedo con la esperanza de que pase algo. ¿Pase qué? Cualquier cosa, pero que pase algo. Entonces esto es un dato que es bien interesante para analizar, porque nos muestra que hay un país ávido, desesperado por que pase algo. Algo que genere un trastorno social y, por lo tanto, yo tengo que procurar tener algo de tranquilidad en mi casa, con comida, con cualquier cantidad de cosas. La gente tiene en su subconsciente la grandísima esperanza de que pase algo. ¿Por qué? Porque la situación es simplemente inaguantable. Porque es absurdo que estemos viviendo esta realidad. Porque no es soportable esto que se está viviendo. Porque no es entendible, no tiene lógica alguna que el charismo todavía ejerza como gobierno. No tiene, no tiene cabeza frente a esto. Y entonces está ese esquema donde la gente tiene la esperanza de que pase algo. Y eso, dentro de todo el caos, hoy me hizo sonreír y mirarlo como un punto positivo. Sí, sí, seguramente. Pero yo lo que no entiendo es que algunos medios escriben en su titular que los especialistas estiman que difícilmente habrá sorpresas y que el chavismo se impondrá en las elecciones regionales y municipales. Ya que no va a haber sorpresas. ¿Cómo difícilmente habrá sorpresas? Esa parte de los ingredientes para darle algún tipo de calor a la contienda electoral. Igual que cuando hubo grandes problemas por la decisión de quién era el candidato de la unidad en algún estado o en algún municipio. Eso simplemente era darle algo de calor al concepto electoral y que la gente, de alguna manera, se volcara hacia la idea de que hay algo, se necesita expresar, hay una oportunidad para ir generando un liderazgo alternativo o cualquier tipo de cosas a través de esa vida. Lo saben hacer bien, lo han hecho bien durante todos estos años. En las campañas electorales, en todas las campañas electorales, vamos a poner el ejemplo de Rosales. Rosales, unos números impresionantes previo al día de las elecciones y, por supuesto, después del día de las elecciones, el chavismo había arrasado. Lo mismo ha sucedido con todas las campañas electorales. Ahora, desde aquel cuento de la primera elección de Capriles con Chávez, que hubo todo movimiento igual de altas encuestas favoreciendo a Capriles, uno de los encuestadores favoritos de gobierno y oposición de una empresa que se llama Data Analysis, inventó el cuento de que Chávez era el titán y Capriles el flaquito. Entonces, así de una vez le fueron inyectando a la gente el concepto de que Chávez iba a ganar. Y una vez, la razón por la que Chávez iba a ganar. A ver, el titán, Capriles el flaquito. Entonces, por supuesto, ya la gente en torno al subconsciente, la aceptación de que cuando quisieran el fraude no era tal, sino que existía esta realidad. Todo este trabajo lo hacen de una manera muy coordinada, bien equipada, muy bien estructurada y con muchos medios de comunicación que se vuelven en cañones de difusión de esta mentira. Una mentira que va saturando a la población y la hace de una manera funcional a aceptar la mentira y a poder justificar el mañana. Donde todavía me queda una gotita de esperanza es las elecciones en Chile. O se consolida la democracia o a la vez, no queda otra. Mañana, electoralmente hablando, cualquier persona que tenga algún tipo de preocupación por la política, ya no sé, política latinoamericana, política global, hay elecciones en Chile. Lo deje es un chiste. Sí, en Chile hay elecciones. Pero por eso te digo que ahí todavía me queda un poco de esperanza. Sí, y todos deberíamos ser muy observadores con respecto a esa realidad. Como lo hemos explicado en más de una oportunidad, si Boric llega a avanzar, Boric va a ser muchísimo más criminal que Allende porque Boric cuenta con la constituyente. Por eso es muy simple. O otra más para destruir América o alguien que nos puede llegar a ayudar a salir de toda esta basura que estamos viviendo. Sí, hay que sincerar mucho la realidad política chilena y se encuentra en un proceso realmente complicado. Y es que el proceso complicado se hace global. Ahorita estaba viendo un video de una manifestación en Chicago en protesta por el veredicto, por el joven que utilizó la legítima defensa y quedó absuelto de todos sus cargos. Ahorita tengo un lapso con respecto al nombre de él. Un nombre medio difícil. No me lo acuerdo. Bueno, él hizo uso de la legítima defensa de una manera increíblemente seria y profesional. Y por supuesto quedó absuelto gracias a que se hizo justicia y quedó absuelto. Pero veía hoy una protesta en contra de ese veredicto. Una protesta encabezada por la rata de Jesse Jackson, reverendo, reverendo a la rata. La gracia adicional no solo era lo despreciable del personaje sino el coro que llevaba atrás. El coro que llevaba atrás gritaba, es necesario para, debido a este vejamen, la revolución comunista. Entonces iban coreando eso. Iban gritando que lo que tenía que salvar a los Estados Unidos era una revolución comunista. Hay que entender la penetración que tiene que existir para que en los Estados Unidos escuchemos cosas como esta. Y si vemos al Chile de las protestas de hace año y pico, cuando se hizo viable el desastre que hoy permite el hecho de la constituyente. Y todo esto encontramos por supuesto los mismos coros, encontramos el mismo efecto, encontramos el mismo plan de destrucción. Entonces, si se logra esquivar la bala ahorita de Chile, es eso, es esquivar la bala. Aquellos todavía tienen la ametralladora y hay que tener muchísimo cuidado de cómo se va a ir desactivando. Ojalá se esquiva la bala y se entienda la necesaria obligación de desactivarla. Estamos muy mal en todo. Si pones a ver todas las cosas que están pasando, realmente asustan. Asustan, Jenny, asustan. Y más asustan cuando uno lo fue gritando desde el principio, ¿no? Cuando uno estaba explicándolo y los distintos países no querían escuchar la realidad. Más allá del hecho, no de, yo no soy Venezuela, yo no soy, no, no, no. Es el hecho de que mientras estuvo Chávez en el ejercicio del gobierno utilizando las riquezas de Venezuela y el buen nombre de Venezuela para difundir el proceso revolucionario, no le prestaron atención a eso. Y uno buscaba la manera de alertar, hablaba con amigos de uno en los otros países, buscaba la manera de traducir los artículos y los distintos alertas frente a ese tipo de realidades. Pero no, y aún no se quiere comprender lo que se hizo. ¿Por qué se destruyó Venezuela? ¿Por qué se necesitaba toda la fortuna y el buen nombre y el posicionamiento de Venezuela para este tipo de fenómenos? Este tipo de fenómenos vino y logró este tipo de penetración en todos y cada uno de los países. Un proceso que ya estaba advertido cuando se explicaba lo que era el Foro de San Pablo, cuando se explicaba toda esa unión de partidos políticos y todo eso. Pero más allá de eso, está un punto que es fundamental y por eso es que se basa el eje de toda la explicación que yo siempre intento dar a entender para poder comprender esta realidad. Si se entiende que todo es un proceso ideológico, si se ve el hilo conductor rojo socialista, es muy fácil detener todo y cada uno de estos procesos. Pero cuando se niega el hecho ideológico, cuando se acepta que ese hecho ideológico forme parte del juego democrático, por supuesto usted va a tener la destrucción de su país de manera asegurada. Tan sencillo como eso. Sí, sí, sí. Mucha gente antes hablaba de algunos opositores como los grandes salvadores y ahora se están dando cuenta de que ninguno está limpio, que todos llamaron a votar, que todos aunque ahora critiquen son lo mismo. Eso es interesante porque hasta hace muy poco tiempo atrás no pensaban eso. No, la gente seguía sacando con pinzas pulgas del cojín infectado de pulgas, ¿no? Pretendiendo salvar el cojín o salvar las pulgas. Al final era pulgas y el cojín estaba podrido. Entonces, lo importante es que terminen de entender que nada de esto funciona. Todo eso forma parte de lo que hay que dejar atrás para que se entienda que en la Venezuela posible es viable cuando todo eso se deja atrás. Entonces, ese punto de entendimiento país es algo que es fundamental comprenderlo dentro del marco de lo que ha sido el proceso socialista durante todos estos años. Todos estos países, todos estos partidos que han ido motivando los conceptos de la lucha de la justicia social. Hay una razón por la cual tú te unes, porque hay un punto político, ¿no? Tú sabes que la gente siempre está buscando, anda a saber por qué clase de idea absurda le metieron en la cabeza, de que unir un bojote de conceptos distintos va a traerle la salida al problema, ¿no? Entonces, aquí se hicieron cosas como la Coordinadora Democrática, la Moodle, el Frente Amplio, que son simplemente evoluciones de los mismos juntándose con los mismos para hacer las mismas cochinadas. El asunto es que si tú tienes tus principios políticos claros establecidos y tú entiendes el proceso ideológico, y tú entiendes y tienes una preocupación por país y una visión de cómo debe desarrollarse una nación y cuál es el marco, el vehículo que hace posible que una nación se desarrolle, tú jamás te sientas en la mesa con una cosa como Primera Justicia o como Voluntad Popular, menos con cosas como Acción Democrática o el Movimiento Socialista. Simplemente pones distancia sobre cada una de ese tipo de cosas y te mantienes firme en tu posición porque estás consciente de manera política que aquello simplemente es involución y es legitimación de la desgracia. Eso también el país tiene que terminarlo de entender. No solo es el llamado a cada uno de los procesos electorales de manera consciente de que todo aquello era fraudulento, sino es el concepto de la escasez de entendimiento ideológico. Porque si tú tienes claro entendimiento ideológico del problema, es decir, vas a contar con las herramientas para poder generar los cargos necesarios en el mañana, no te sientas en esa mesa. Así de sencillo. Y eso es muy importante que la gente lo vaya entendiendo porque más allá de las distintas figuritas que intentan salvar de vez en cuando, es terminar de comprender que ellos actuaron como un todo, no solo como proceso electoral, sino como proceso para la bendición de un hecho de gobierno. Que en el caso de las elecciones del 2011, para las elecciones primarias del 2012, ellos estaban obligados a aceptar un plan de gobierno que era de conjunto. Cualquiera de los candidatos que ganara las primarias tenía que aceptar el plan de gobierno diseñado por un socialista reconocido para aquel entonces. Entonces, cada una de esas aberraciones tienen que marcar en el país un entendimiento sobre todo eso que hay que dejar atrás. Toda esa estructura política que hizo la vestimenta democrática y la vestimenta ideológica que aplastó la idea de una alternativa de país que plegó al país bajo la izquierda vegetariana, eso tiene que dejarse atrás. Maduro advirtió que votar por la oposición es una condena al fracaso. Lo que hay que tener muy claro es que mañana hay elecciones, mañana se vota pero no se elige nada. Mañana hay adjudicaciones. Mañana hay adjudicaciones, mañana se decide a quién el gobierno le adjudica qué. Bueno, y eso está negociado simplemente. El gobierno también es muy gracioso con eso, hay un momento en que traiciona los contratos. Y entonces, tú me dijiste ¿cómo va a reclamar? Entonces el gobierno de vez en cuando traiciona sus contratos o para generar discusiones internas viene y le da una alcaldía a alguien que le había dicho que no se le iba a dar. Y entonces empieza otro fenómeno de discusión. Ah, tú te robaste unos reales, le pagaste a la otra parte. Y entonces empiezan las discusiones por debajo de cuerda que son realmente asquerosas. Este, mañana cuando se haga gracias a la gran cantidad todavía de responsables que quedan y todavía van a ser el bulto suficiente para que los distintos organismos de legitimación internacional digan que todo en Venezuela está acá, está bonito. Este, todavía nosotros contamos con una gran cantidad de responsables que harán suficiente bulto pues. Este, porque hay un punto que es fundamental. Mira, el chavista que tiene que ir, que va con un bulto supervisado, que tiene que ir porque le quitan su comida o peor, lo que le dieron en alguna oportunidad, la oportunidad de tener una casita, aunque se esté cayendo, es un techo. Este, le dicen de manera clara, tú no vas y votas y te vamos a quitar tu casa. Este, tú no vas y obligas a tu cuñado, a tu primo, a tu sobrino, a que vaya y vota y te vamos a quitar tu casa. ¿Por qué? Porque esto fue, bajo los conceptos de propiedad social, tú no eres el dueño de lo que te dieron, ni nada de eso. Entonces, por supuesto, el gobierno va a seguir avanzando en cada una de estas cosas. Entonces, esta gente que tiene ese bozal, por supuesto, es lógico que vayan y atiendan los requerimientos del chavista. Pero el país irresponsable es que, el país que se niega a entender la verdad, el país que no entiende qué es votar en tiranía. Ese país que, que está deseoso de mentirse, va a seguir haciendo esto.